Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré También terminaremos hoy nuestro encuentro con Zulma sobre el concurso literario que se encuentra organizando, que ya está en camino donde están participando e invitados a participar más niños, jóvenes y adultos Ella nos cuenta también su vasta experiencia en el mundo literario que ya lleva más de 99 premios ganados y otra cantidad de cuentos y poemas presentados en distintos concursos a nivel nacional y también fuera del país Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Porque un espantapájaros bandido Está fácil, por ejemplo los Guaró que yo escribo mucho Guaró es un verso de 10 versos Es un poema de 10 versos que rima asonante en los versos pares no consonante, la coincidencia sola de las vocales y el primero se repite en el noveno y el cuarto se repite en el décimo Entonces vos tenés que empezar con un verso y tiene que terminar y cerrar y quedar bien porque no es fácil que empieces con esto y termines con lo mismo y quede bien y que el cuarto lo vuelvas a repetir y eso cierre y a veces me pasa que estoy escribiendo y se me sale la rima consonante porque la tengo como como, viste, incorporada y tengo que tratar de cambiar la palabra porque no es consonante, es asonante tienen que coincidir solo las vocales nada más, no las consonantes y bueno, yo antes como que me salía más fácil y ahora tuve que escribir para un concurso en San José y me costó, viste, hacer el Guaró me costó, tuve que trabajar mucho y digo, bueno, es que como que perdí la práctica que tenía para ser un Guaró El villano y le atacó Llegó con su nariz hecha pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia le atendió Y al doctor cirujano llamaron con urgencia El cual con su experiencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Que me lo enseñaron a escribir el Guaró Nelson Guerra, viste, yo iba al taller de Nelson Guerra Que es un genio, él lo creó el Guaró Él lo creó el Guaró y recorrió el mundo Lo escribe todo el mundo Guaró significa diez en el idioma charrúa, viste Y él creó esa forma de escribir Y es un poema que tiene mucha música, viste Esa repetición de los versos Tiene mucha música Y yo me lo enseñó y yo quedé fascinada Llegué acá, viste, de la clase Escribí cinco Busqué cinco temas Y escribí cinco Guaró Y los mandé Y todos ganaron Uno ganó primer premio en San José Que es un concurso internacional Y hay un premio que está por sobre todo Los premios de cuento y poesía Es el premio Antonio Hernández, viste Y yo saqué ese premio Antonio Hernández Con el Guaró Con el primer Guaró que escribí Y empecé a escribir Guaró Y a mandar y en todos lados ganaba Después todo el mundo empezó a escribir Guaró Porque es así Pero arranqué con eso Y la verdad que me encanta Es una poesía que me encanta Todo esto ha sido en vano Le falta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y en sí de su desmayo no volvía Y el doctor cirujano no sabía Cómo ponerle a Pinocho un corazón En eso llego helada protectora Viviendo que Pinocho Y bueno, y los sonetos también Me gusta la poesía con rima La cosa tradicional Con rima y con métrica Me gusta Y ahora, Zulman, este concurso nuevo ¿Hasta cuándo pueden presentarse los chicos Sus trabajos? ¿Y cuándo va a ser el concurso? Bueno, la fecha está Cierre 10 de agosto ¿No? Por ahí 10 de agosto Siempre damos unos días más ¿Viste? Porque mientras van llegando las cosas Que es internacional también de afuera En el buzón de acá de Bansai Que está en la confitería Bansai Yo lo dejo, ¿Viste? Para el final Como que está Viste unos días más Para que puedan escribir No tienen que gastar Ni siquiera en un sobre ¿Viste? Yo ya les explico Cuando voy a la secuela Este es un trabajo que llegó Los trabajos grapados acá Y con un papelito ¿Viste? Que hacen esto Y esto Lo engrapan acá y acá Y lo ponen así Este papelito afuera ¿Viste? Tiene que decir el título Y el rubro infantil Adentro Todos los datos Nombre, clase El nombre de la maestra El nombre de los padres El teléfono Mirá Lo más que puedan poner mejor Porque a veces ha pasado Que no podemos ubicar un niño Me pasó con una chica En el liceo Que no pude saber nunca Ganó con el poema Y no lo pudimos ubicar Puso un seudónimo Y no había nada Inclusive fui a la clase Donde yo había estado leyendo Pero se ve que de esa clase No fue ¿Viste? Que era un tercer año Y no la pude ubicar nunca Una lástima fue porque No le pude dar el premio Y estaba precioso El poema que había escrito Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Pinocho Pinocho Volviste a la vida Con el corazón Pinocho Pinocho Volviste a la vida Con el corazón Entonces lo principal Entonces lo principal es eso Que pongan los datos Que yo después me encargo De separar esto Poner para una caja Y lo otro va para los jurados Que no les pido Ni siquiera que pongan Un seudónimo Que antes de poner un seudónimo No importa Porque los jurados No los conocen igual Porque pongan el nombre De ellos No los conocen Porque no son de acá Los jurados Entonces igual Va a ser como Como si fuese anónimo En eso llegó El hada protectora Y viendo Que Pinocho Se moría Le puso Un corazón De fantasía Y Pinocho Sonriendo Desperto Pinocho Compañero Les agradecemos Como siempre Vuestra presencia Recuerden que Todos los trabajos Quedan a su disposición Y pueden volver A disfrutarlos En Youtube Por estar más fe O en Facebook También por estar más fe Y luego Ser familia Nos vemos nuevamente En una semana Aquel lugar